Machi Es por la mañana, comienza la hora azul Tu, no hay ninguna luz, comienza la hora azul, es por la mañana Tu, no hay ninguna luz, es por la mañana, no hay ninguna luz Tu, comienza la hora azul, comienza la hora azul, es por la mañana Tu, tu, no hay ninguna luz, comienza 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 Empieza, subo al bus, sudo a las seis, salgo valgo Lo que el dinero mande, no lo quemando Reza algo porque salga la luz, gritando, llevando grande Estas son las horas, empieza a acostumbrarte No se ve nada, se nada, soy nada, nada Dime, no me nombres nada, no me nombres hombre indeterminado No va de nadie, no se que quieren, donde bien le den Hambres mujeres, hombres, rostros cubiertos Hombres, mujeres, cubiertos, manjares tapados, saciados, surgiendo llenos Faltos, faltas, falta que lo diga El que no mira su barriga y de él no diga Sé que esta mierda, te genera intriga Pero es sencilla, la luz ya no brilla Cielo oscuro, azul, marino, celeste, este lugar Vacío, espacio, celeste, povedad, estrella Faro la lumbrá, oculto a mi cara Como te llamas, para No digas nada, calla Esta base ya caos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil